En Estados Unidos comenzó la venta legal de marihuana con fines recreativos. El primer mercado público de marihuana de Estados Unidos abrió el 1 de enero en Colorado gracias a la entrada en vigor de la normativa que legaliza esta sustancia. La legislación fue aprobada en referéndum coincidiendo con las elecciones presidenciales del 2012 y tras ser ratificada por las autoridades estatales de Colorado el pasado mes de mayo, se determinó su entrada en vigor a las 8 de la mañana, hora local del primer día del año. Las autoridades de Colorado estiman que los beneficios por las ventas pueden ascender a 578 millones de dólares, incluidos 67 millones de dólares solo en impuestos. El cannabis tiene una tasa impositiva del 15%, mientras en otros productos relacionados como pipas o papel de fumar asciende al 10%. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina